Me dicen el alacrán Yo siempre le doy la mano a aquel que la necesita Todo da vueltas señores, el mundo es una bolita Hoy tienes todo y mañana seguro lo necesita Como recuerdo a mi pueblo, a mi Durango querido Y aunque ahora me encuentro lejos, yo de nadita me olvido Ni de los buenos amigos, ni de mis padres queridos Y esta va para el compa Elias Monarres, el merecito Peña Durango Me dicen el alacrán, porque yo soy de Durango Yo no me ando por las ramas, me gusta ir directo al grano Me gusta apostar señores, y aunque pierdo siempre gano Yo siempre le doy la mano a aquel que la necesita Todo da vueltas señores, el mundo es una bolita Hoy tienes todo y mañana seguro lo necesita Este alacrán no se va, solamente se despide Durango me está esperando y alguien que sin mi no vive Chicago a ti siempre vuelvo, porque tú en mi siempre vives ¡Gracias! 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 ¡Gracias!